Mientras hablábamos de todo esto, Martín Ciccioli hizo un trabajo muy interesante, que es contar lo que está pasando en la calle con la gente, que está pasando mal. Mirá lo que es esto, vivir en un auto abandonado. Estás viviendo sobre Forest A600. Sí, en un auto abandonado, sí. Auto abandonado. Que en realidad tiene dueño, pero el dueño no deja estar acá. Igual lo quieren sacar el auto, pero el dueño no los va a dejar sacarlo. ¿Cómo se dio esta historia? Y mira, yo estaba viviendo en un hotel en once, con mis hijos, bueno, mi pareja. Y yo estaba cobrando, bueno, cobró el subsidio habitacional. Bueno, nada, como la encargada ahí no me dio los recibos para presentarle, quedé debiendo mucha plata y bueno, me tuve que ir a la calle, otro lugar no tenía. ¿Qué hiciste con tu, nada de cuánto? De 120.000 pesos, ¿dónde saco yo 120.000 pesos? ¿Todos los sábados tus hijos están en la iglesia de qué hora a qué hora? Tipo once, doce del mediodía ya los puedo llevar, hasta las cuatro, cinco de la tarde más o menos. Ahí es en la iglesia de donde están mis hijos. Bueno, esta es tu familia. Sí. ¿Cómo te llamás? Lula. ¿Cuántos años tenés? Eh, siete. Siete. ¿Y el más chiquito? ¿Cómo te llamás, decíles? Eh, Llan. Ah, ¿y cuántos años tenés? ¿Cuatro? ¿Te aferrás a alguna esperanza que vos trates de alimentar con hechos así o está difícil? No. ¿La vida de acá una semana es imposible programar? No, porque yo veo el día ahí, ayer capaz que yo no sé si mañana estoy, o en un rato estoy. Es que la vida no se llevo el día, ¿no? Fácil, pero como para decir, no, mañana voy a hacer esto. ¿Salís a un jarguita todos los días, así? Todo lo que salga, capaz que salga en la chamba, sí. Tengo gente, a mí no me ayuda mucho, todos los días viene. Me trae comida, me deja un par de pesos. Bueno, lo que me tocó. Estuve en situación de calle anteriormente hace bastante tiempo, cuando mi hija tuvo dos años, ahora ya tiene siete. Estuvimos como un par de años en la calle. Estuve durmiendo en la plazoleta, y acá, bueno, de ahí nos sacaron. Y bueno, nada, como guardábamos las cosas acá, bueno, empezamos a quedar acá. Un día de lluvia, los metimos a mis nenes para que duerman, y bueno, nada, ya nos quedamos acá. ¿Cómo vienen de nota los hijos? No, re bien, por suerte. ¿Estudian? Sí, les gusta ir al colegio a los dos. ¿Estudian por acá, estudian en la plaza? No, y si tienen que hacer la tarea, se sientan acá y hacen la tarea. O si no, nos sentamos en la plaza y hacen la tarea ahí. Van a hacer la primaria, la secundaria, y después, bueno, lo que estudien ellos, lo elegirán ellos. Yo no les voy a elegir su profesión ni nada. Lo que a ellos les guste, cuando sea más grande, lo estudiarán, y bueno. Y a ellos les gustan mucho los animales, capaz que se... ¿Quién de ella quiere ser veterinario? En la escuela, obviamente, saben que estoy en situación de calle, los directivos y todo, pero los compañeros... ¿Y qué te han dicho? ¿Te ofrecen alternativas? ¿Te dicen te vas a ayudar? Arreglate. No, no, sí, a veces le dan leche para que se lleve, fruta, todas esas cosas que quedan en el colegio. Pero no, no, ayuda, sí. No. Entonces, acá tengo todas mis cosas guardadas en la parte del baúl. Estas son las cosas de mis hijos, bueno, estas son cosas de otra persona que también las guardo acá. Y nada, de adentro tengo un colchón. Sí. Y nada más. ¿Acá está el colchón? Es un colchón de dos... Había un colchón de una plaza, pero bueno, pusimos un colchón de dos plazos ahora. ¿Qué es lo más difícil para volver a intentar alquilar una habitación en un hotel? O sea, ¿qué es lo que está costando más? Y que no hay lugar. O sea, que hay muchos hoteles que no te aceptan con chicos. Es lo que te dicen ellos. Ajá. Que no hay lugar. ¿Y los paradores tampoco? No, la verdad que no. A mí los paradores no me gustan. Ya estuve dos días en un parador y la verdad que no... Supuestamente dicen que te roban, que tienes que pelear por tus cosas. Pero a mí la verdad, yo los dos días que estuve no me pasó nada y no me hicieron nada tampoco. Duermo entrecortado, me levanto, bueno, temprano. Los días de semana me levanto temprano, los llevo a mis hijos al colegio. Vuelvo y estoy dando vueltas por acá, por allá, porque... Yo la verdad, digo, no salgo a pedir plata a nadie, no mangueo ni nada. No, a mí en realidad no me gusta, no soy así, no... ¿Trabajaste alguna vez? Sí. Cuidé dos nenes y después en el hotel también trabajé con una señora de ahí. Oye, si te saliera un laburo de esos, ¿aceptarías? Sí, obvio, sí. ¿Y hoy el rebusque para juntar el Murphy de todos los días? Mira, nosotros vamos a buscar... Hay comedor, hay un comedor allá en la otra cuadra, en la esquina, en frente de la villa. La gente también nos ayuda, a veces nos dejan plata, a veces nos dejan comida, nos preguntan a veces... ...y viniera el Todopoderoso y te dice, te lo voy a dar. Sí, darle un techo a mis hijos, para que no sigan viviendo así, porque ya mi hija, la más grande, ya lo pasó. Y ahora está más grande y obviamente que ya se da más cuenta todavía. El próximo auto, que sea para pasear, no para dormir. Bueno, el trabajo de Martín Sicioli, dolorosa historia. Y como mencionábamos antes, 18 millones de personas que viven en la Argentina bajo el nivel de pobreza. Mirá las condiciones de esta familia viviendo en el auto. Bueno, lo que sabe es que ocurre en la Argentina y que va empeorando año tras año. No la dirigencia política en sus propios problemas.